radio tv punto mx presenta hola cómo están bienvenidos a la buena vida pues nada ya estamos en mayo 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 día de la bueno es el mes de festejar a mamá el 10 de mayo pero pues qué mejor que tenerla durante mucho tiempo y sobre todo poderla lagar siempre pero también para las mamás jóvenes para incluso si tú ya eres mamá joven pues date un gustito cómprate un accesorio y ponte a la moda porque de eso se trata esto pasar las buenas vidas este pues no la consigo de otra forma si no es que te das tus gustos sobre todo ahora que hay tantas opciones en cuestión de moda y pues poder adicionar con algún detalle pero sobre todo algo que no afecte tu presupuesto yo siempre he pensado que ahora ya hay muchas opciones pero lo cierto es que hay que cuidar el líder no bueno soy roberto yañez viernes a las 5 de la tarde ya saben que tenemos una cita aquí en radio tv punto mx a través de la buena vida y pues siempre les tenemos lo mejor para que ustedes puedan elegir de qué forma pueden ustedes vestirse así que tienes ya el detalle para mamá eres su mamá y quieres que te den un detalle pues entonces para eso nada menos viene con nosotros a platicar sobre las opciones que tiene a ver si lo pronuncio bien porque ustedes saben que el francés el inglés y el alemán se me lo van diciendo cosas malas entonces mejor me toman paciencia y si no desde aquí me mandan a open english o sea porque si me hace falta lo curioso es que en general contarles que la otra vez hice un examen precisamente de pues para estar en conversación y por resulta que me dijeron que estaba bien dije no pues oigan entonces cómo están los que están mal pero bueno ese es ya aquí ventilando mis mis intimidades y limitación pero bueno estamos para eso oigan está con nosotros alan carrasco nada menos que de asexorize cómo estás hola si lo dije bien es accesorize accesorize yo digo accesorize yo creo que porque es viernes así que usted me va a perdonar oye que nos traes ahora de esta pues muchos accesorios no si pues bueno ahorita que ya estamos a nada de que sea navidad está el otro que ya quiere que se acabe no el día de mamá soy si bien pues ahorita tenemos la nueva campaña que es primavera verano 2016 y traemos o sea que ahorita prácticamente ya tenemos como vamos a decir la temporada ya estamos en verano prácticamente ya estamos ya es la temporada nada más que con estos climas que llueve y que no sabes para eso otoño verdad si no sabemos ya con los ventarrones pero bueno entonces cuáles son como las los accesorios que pueden encontrar sobre todo para hacer un detalle ahora que es la fecha tan significativa como bien dices nosotros también cuidamos la economía de las personas es muy importante entonces nuestros precios están muy accesibles para todo tipo de cliente en general hay precios ya sabes desde uno que esté económico hasta uno que está un poco un poco elevado pero de igual forma hay para todos en accesorize tenemos desde diademas desde pendientes para el cabello tenemos muchos artículos de cabello de hecho tenemos una promoción de tres por dos ahorita en artículos de cabello ok o sea como ustedes comprenderán yo jamás verdad o sea pero bueno y menos porque son moños entonces así no tengo ni dónde agarrarme entonces oye este mira aquí estamos viendo nada menos una clutch es un clutch de bolsos es un está inspirada en una colección que se llama fleur que son en flores tridimensionales entonces es una valla totalmente que la podemos utilizar en la noche para poder salir con la mamá poder ir a cenar poder ir al antro una mamá joven poder divertirse si además este acuérdense que es obviamente una de las tendencias ahora en moda pues son las los prints y todos los apliques que son florales incluso como tú bien lo mencionas sobredimensionados o sea que hagan como está este bajo este esquema de que parece choma no así es esta padre no sí de hecho es muy importante mencionar que para accesorios también es muy importante tenemos una fundación una fundación que se llama monsoon que está en la india entonces cualquier producto que ustedes puedan encontrar en accesorios está abordado a mano por personas en la india ok y esto es como para hacer que el producto sea sustentable supongo así es eso está muy bien o sea eso no sabía fíjate eso es una nueva déjenme decirles que además el precio no es por intrigar pero está muy bueno muy muy bueno entonces en donde se pueden encontrar tenemos cuantas tiendas ahí tenemos 16 tiendas aquí en el distrito federal tenemos bueno en la ciudad de méxico perdón mancera perdón tenemos una en juriquilla que es querétaro y la otra en el dorado en veracruz las 14 tiendas están en el distrito federal en todas las áreas bueno están prácticamente en todos los centros comerciales así es de igual forma nos pueden seguir en nuestras redes sociales para poder verificar cuál es su tienda más cercana que puedan visitar oye a ver entonces miren por ejemplo aquí tenemos a mí lo que me gusta y me ha llamado digo haciendo un poquito de moda cuando me he metido a ver la tienda y he visto que los accesorios a mí lo que me da la atención es el detalle o sea como que puedes encontrar cosas como dirían los amigos muy monas muy monas muy 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 pro y puedes quedar bien con tu mamá con tu tía con la secretaria que también es mamá o sea con algún regalo y además no te va a desbancar o sea no te va a quedar con el presupuesto ahí que así como voy a pagar esto exacto como bien es muy importante no que la marca sea para todo tipo de clientes y que esté la facilidad de las manos de cualquier tipo de persona que pueda lucir bien en un bajo costo mira lo que nos trajiste ahora también fue un collar que también tienen bajo esta tendencia de las flores y con brillos y con brillos o sea con acuérdense que habita los shiny está muy muy en boga o sea si seguramente han visto los zapatos dorados los plata que es con apliques o sea que que dices bueno es el sol o qué onda este pero eso está interesante porque además a las mujeres les encanta yo no conozco a mí todas las amigas siempre tienen un montón de cosas para ponerse y además van y compran más así es porque además creo que ustedes también tienen esta esta como que siempre se pueden encontrar algo nuevo así es nosotros siempre estamos en vanguardia estamos o sea porque si va a alguien este mes probablemente para el siguiente mes se encuentre con con algún otro acceso cada semana tenemos mercancía nueva entonces cada semana pueden encontrar algo nuevo en la tienda mira por ejemplo acá tenemos bueno aquí este es como para que puedan seleccionar varias pulseras o sea si incluso se pueden poner todas así es es un set de pulseras que se pueden todas pueden jugar con ellas entonces este tanto de día como en la noche así es son los prendedores ahora que también aquí tenemos esto que esto es como muy retro pero o vamos a decir como incluso que tiene como un aire vintage así entonces el que es un para 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 sujetar el cabello o si no también lo pueden poner incluso lo pueden poner acá y aparte tenemos esto es ah pues mira está muy mono son como como brillantes son prendedores para que ustedes lo puedan poner ya sea en el cabello o incluso algún en algún detalle aquí como una como un fistol así es entonces yo les sugieres a las amigas que en este caso pueden encontrar o buscar en en alguna de las tiendas otra pueden buscar desde un anillo hasta un collar un bolso que es lo que más está vendiendo a ver cuéntanos tenemos muchas colecciones ahorita ahorita la temporada viene mucho los colores pasteles con el toque de color neón entonces el color neón ahorita viene muy llamativo viene por el verano viene muy sofisticado entonces yo les invito a que se acerquen a nuestras tiendas que nosotros visiten que nos conozcan para que vean que tenemos desde una variedad hasta una mamá que es un poco seria hasta una mamá que es más divertida más no sé que le gusta más la moda que le gusta más el brillante hay para todo tipo de mujeres. Oye y en colores que sugieres que compren ahorita? Ahorita como bien lo menciono son los tonos pasteles pero siempre tienen un toque de color neón siempre para que para que es como una sensación fresca del verano para que vean que ya es verano para poder ver que ya estás en fiestas de hecho todas nuestras colecciones están basadas en fiestas de la Habana y en fiestas tropicales de Río de Janeiro. Fiestas de la Habana? Así es. Oye y si quieren conocer el catálogo y bueno no tienen la oportunidad de usar la entrada a meterse bueno que vayan a una a la tienda directamente en este momento como lo pueden tener acceso a la? Si tenemos nuestras redes sociales ok en facebook como accesoriasmx en twitter como accesoriasmx y en instagram como accesoriasmx o en nuestra página accesorias.com. Oye y en todas en las tiendas pueden encontrarlas? Así es todas las tiendas cuentan con los catálogos para que se puedan llevar uno con su compra de igual forma si no compra nada se le puede observar el catálogo para que puedan ver el producto y después nos puedan visitar. Oiga yo les sugiero con estas que estoy viendo precisamente los los la la opción que tienen de bolsas me parece que un regalo excelente para una mamá incluso que una mamá que es ejecutiva puede ser una close con terminado metálico puede ser un dorado un total cobre o si no un plata ahora bien para aquella que quiere irse de noche o sea que mejor que una este multicolor floral o sea esta viene como en una una gama de color pero aquí tenemos variantes diferentes pueden tener variantes diferentes y completar con unos aretes también con detalles florales ahora esta que estamos viendo es la yo creo que es una una mosca que de la tienda pero también tenemos o bueno tienen los terminados con acentos técnicos que eso me parece además muy divertido muy este sobre todo para las jóvenes o para aquellas que les gusta como vestir como relajado como como que lo que importa es que vean que soy como de mente abierta o que no tengo así es son la vanguardia no las sandalias también se ven padrísimas o sea yo se las sugiero que que vean que es lo que hay y pues lógico también para la los looks marineros o sea con este tipo de rayas ustedes pueden encontrar algún bolso también para los niñas para las niñas así es divertísima para las niñas este día del niño 30 de abril pueden acudir a cualquier sucursal para buscar un obsequio para su hija también ah pues eso vale mucho la pena oigan pues hay que darse una vuelta a ver si ahora si lo digo bien o sea no puedo no puedo o sea perdónenme soy un patán del lenguaje soy un peatón todavía no cruzo el río pero entonces pero eso no le quita que la marca sea maravillosa y si la conocemos y qué bueno que ofrecen nuestras opciones así es las cuales puedan tener este pues todo este tipo de accesorios así es y bueno para terminar las invito ahorita tenemos una promoción que entra a partir del día lunes que es el carnaval accesorios y todos nuestros clientes ganan entonces siempre va a ver pero como que va a ganar que ganan o como es como sorpresa si bueno es en la compra mínima de 600 pesos el nuestro cliente va a tener la oportunidad de agarrar un boleto donde lo va a rascar y va a poder ver el premio y cualquier tipo de boleto tiene un premio entonces todos los clientes ganan perfecto pues entonces clientes porque también obviamente los hombres van a comprar y también hay algunos detalles que pueden anexar a los accesorios o si no también porque todos tenemos mamá entonces bueno así es visítenos porque un premio les voy a adelantar es que tu compra puede ser totalmente gratis pues ahí está entonces conviene y igual salen con toda la tienda así es oye pues qué bueno que viniste acá este alan carrasco y pues estamos en la buena vida no se vayan porque viene más moda y obviamente una entrevista sobre lo que es ser emprendedor check it sounds radio tv punto mx radio tv punto mx la radio tv radio tv punto mx radio tv punto mx radio tv punto mx deja que tus ojos nos escuchen taxi radio tv punto mx 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Y la mayoría... ¿Cómo aprendes a emprender? ¿Por qué? De que te gusta... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Y con quién? ¿Qué? ¿Qué te dedicas a...? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que suena? Las medallas de... ¿Qué? Yo... ¿Qué pensaste... diseñar... No se da cuenta... No se da cuenta... No broma... en lugar de primero de enero, dicen que yo nací el primero de enero y tengo un don, yo creo que todos tenemos pero que hay que desarrollar, que es convertir el agua en venta, o sea, todo se tiene que aquí me quedan como tres litros, yo no tengo bronca y a vender después hablamos, porque aquí justo en eso llegamos al punto de profesión mercadólogo y me dedico, desde chiquito siempre he tenido muchos negocios, desde los 6, 7 años pero no eres hijo de Andrade ¿verdad? No, nada, soy como luego me dicen, oiga, ¿cómo se apellida Andrade? pero sin el clan, les digo no sabes, porque tienes por ahí un pariente que se equivoca poniendo fotos de incendio que no son nada que ver con ese Andrade ojalá y le caiga el colesterol hablemos, perdón, ya no te preocupes, no, está bien a ver, entonces, no, sí, porque ya saben que yo bueno bueno yo te canto influyendo, que feo ok, a ver señor y entonces negocios en el tema de negocios tú llegas bueno, tú de mercadólogo yo supongo que al final de cuentas siempre todos tenemos como una meta también de que nuestro trabajo impacte a una sociedad era lo que te te quería comentar antes de empezar a hablar de este tema no, es que sabes que que no nos damos cuenta que y a veces lo decimos de dientes para afuera que esta vida es una no, tiene boleto de ida pero no tiene regreso y entonces a mucha gente le da miedo emprender no, apenas la semana pasada estuve en una conferencia y me decía le decía cuál es tu sueño en qué te gustaría emprender y me decía es que quiero tener una pastelería bueno, y que te detiene y si me va mal entonces inmediatamente inmediatamente le digo y si te va bien le digo aparte no tienes que seguramente tú te estás imaginando una pastelería sabes con una vitrina impresionante padrísima con colores pastel y todo muy bonito una dependienta muy bien vestida uniformada con una sonrisa bueno porque no empiezas con tres pasteles te cuesta mucho trabajo empezar a vender tres pasteles no y si te va mal cuánto perderías vendiendo esos tres pasteles no cuánto de verdad en inversión lo puedes hacer la chava esta me mandó la semana pasada también una foto y me dice ya aquí están mis tres pasteles bueno que te quita a lo mejor le dije y a lo mejor tú te quieres vender pasteles y de repente lo que la gente quiere son gelatinas porque aquí el diabético abunda por ejemplo y entonces te dedicas vendiendo gelatinas yo cuando empecé mis primeros negocios ni siquiera me imaginé a ver cómo empezaste tu primer negocio qué fue lo que el primero hace muchísimos años aparte de vender agua con limón afuera de tu casa como Charlie Brown no no yo tenía a los siete años yo empecé con una tienda de dulces muy chiquita se llamaba Tommy Erry y me iba después de la escuela por los derechos por los derechos y me iba en la tarde y a vender digo tenía mi tía que me ayudaba en la mañana y en la tarde me iba y así empecé a muchos 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 negocios pero ahora por ejemplo también tengo casas de empeño y si alguien me hubiera dicho hace tres años oye te hubieras dedicado a este tema la verdad es que no yo hubiera dicho ni por aquí me pasaba y no fue hasta que tuve una crisis económica muy fuerte pero muy muy fuerte fue a los 26 27 años que normalmente dicen que te da a los 30 yo creo que me siempre he sido como muy después cada 5 años después cada 2 años cada si ya cuando empieza a llegar a los 4 ya ahí ya siempre he sido muy precoz entonces yo digo que a los 26 me llegó la crisis de los 30 me quedé sin nada de unos negocios que hice y que la situación en veracruz es complicada en temas de seguridad espero que esto cambie pronto pero pues me quedé sin nada y entonces con lo único que me quedé pues era con lo que había que eran las computadoras y las cosas que estaban ahí disponibles entonces yo fui y me metí y dije y no sabes lo feo que es entrar a una casa de empeño y decir puta todo lo que tengo poco mucho te lo estoy y aparte te prestan muy poquito y entonces sí y depende hay unos casos en donde la usura está gruesa está gruesa y eso me sirvió a mí como experiencia para decir esto no me tiene que pasar yo tengo que salir de aquí y las cosas tienen que cambiar y entonces pues ahora me dedico al mismo al mismo género de las casas de empeño pero lo veo de una manera diferente porque yo ya entré a una es que ahora yo ya sé lo que se siente estar en una por ejemplo digo esa es una de mis unidades de negocio pero entender el comportamiento del cliente creo que es muy importante para emprender también y hacer lo que te gusta yo puedo pasar hasta las 3 ayer les decía antes de entrar terminé a las 3 de la mañana y hoy estoy aquí o sea empecé desde muy temprano pero porque para mí no es trabajo para mí es mi vida mi profesión mi pasión pero sabes que o sea en este caso yo entiendo porque hay gente que ya trae el impulso o sea hay gente que ya pero a mí si me ha tocado como como lo estás mencionando alguna vez también me ha tocado compartir con alumnos por ejemplo en el área de moda que me dice no yo quiero ser como Carla ok quieres estar y que estás dispuesto de hacer bueno silencio como tengo que hacer algo ah pues si maestro resulta que tienes que conocer todo lo que hizo y como resultado a lo que hizo y a su consistencia persistencia y demás el señor está y hay su talento por supuesto entonces muchas veces la gente no tiene las ganas o no sabe que hay que pagar un precio y es alto y es alto es alto oigan estamos aquí nada menos uy esto se pone buenísimo no se vayan porque de aquí si no sacan su propio negocio esto no funciona entonces no es cierto estamos con el cario Andrade Serrano CEO de Grupo Andrade y que nos está hablando precisamente sobre la cuestión esta de como emprender para que puedan salir avante y sobre todo resolver sobre todo para ser felices haciendo lo que te gusta y que bueno teniendo dinerito en la bolsa regresamos y que nos vemos y que nos vemos Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Ah, pues estamos hablando de esta cuestión de los dineros, pero sobre todo el emprender, emprender quiere decir empezar, aventarte, aventarte, y sin paracaídas, ¿no? Pues estamos con Arcadio Andrade, que es el CEO del grupo Andrade, bueno, el señor joven, 30 años, y pues tiene un holding. Varias cosas, sí. Vendo mole los domingos, así que si compartimos plazas, ahí nos vamos a ir cuidando, ¿eh? Nada más vende de rojo y obra. Ok, entonces, estamos con emprender. ¿A la gente le da miedo? Mucho. ¿Cuál consideras? O sea, por ejemplo, vamos a partir de alguien que no, que no se avienta. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cuál son como básica la receta? Porque a veces hay que recetar, pero hay veces que también la gente, ¿por qué no sabe? Sí, no. Desde cómo empezar a buscar trabajo, ¿no? Por ejemplo. Que eso es un rollo que yo cuando digo, cuando me dicen a mí, en algún momento me han dicho, oiga, este, ¿cuánto pagan? Hijo, ya, ya. No, hijo, no, bueno, yo les digo, yo dentro de mí y digo, no, hijo, no sirves, no me vas a aguantar el ritmo, no, no vamos a, no, no se va a poder. Si no sabes cuánto vale tu chamba, ya estás, pero la mayoría no sabe. O a qué hora salgo, ¿no? O no sabe, no aprecia su, su trabajo. Sí, claro. Entonces, a ver, vamos a empezar. Hablabas del miedo, por ejemplo, y no está mal que tengan miedo, y todos, todos me dicen así, ¿no? Entonces, así como que, ¿cómo que no está mal que tenga miedo? No está mal que tengas miedo, pero lo que sí está mal es que te parálice, lo que sí está mal es que el miedo te defina a ti. Muchas veces yo les digo, ¿creen que a mí no me dio muchísimo miedo aventarme al vacío y decir, bueno, pues ni agua va y vámonos, y si funciona bien, y si no, pues ni modo, lo vuelvo a construir. Creo que es algo que el miedo siempre lo vamos a tener, está dentro de nuestra naturaleza, pero lo importante es que nosotros controlemos al miedo y no viceversa, ¿no? Ese es un punto muy importante cuando vas a emprender. Otro, que no se desesperen, es paciencia, y sobre todo que donde siembras, no siempre cosechas, ¿eh? Hay veces en las que estás sembrando aquí y esa cosecha no se te da, y de repente se te da otra oportunidad por aquí y hay que aprender a tomarla, ¿no? Claro. Tener muy claro el objetivo, por ejemplo. En el camino, la meta puede estar acá y en el camino te puedes dar cuenta que hay muchas cosas, pero mientras tú tengas bien definido hacia dónde vas, todo esto va a ser parte del aprendizaje, ¿no? Poniendo un poco el ejemplo de la niña esta que quiere tu pastelería, bueno, ¿quién te dice que vas a terminar vendiendo gelatinas y lanzas la marca más famosa de gelatinas o de pastelería para diabéticos, ¿no? ¿Te imaginaste estando ahí? No. ¿Pensaste que iba a funcionar? No. Pero, pues, sin embargo, ahí estás, ¿no? Pues sigues cumpliendo tu meta, sigues cumpliendo tu objetivo. Es importante, por ejemplo, desarrollar un plan de negocios, sí es importante, aunque mucha gente le dé mucha flojera y no es difícil, además, porque lo googlean y business plan, plan de negocios y les aparecen ahí como los pasos. Y me dicen, ¿por qué es importante? Porque es la estructura de tu negocio, ¿no? Y más importante aún si vas a conseguir financiamiento. Muchos bancos o muchos fondos que existen a nivel nacional no te dan dinero si no hay un business plan, ¿no? Sí, o sea, saber en qué momento, qué esperas de como retorno de inversión, en qué plazo. Sobre todo el tema financiero, exacto. Que es lo que, donde ellos dicen, bueno, si le entro o no le entro. Y no solamente eso, por ejemplo, los canales de distribución, a quién le voy a vender, cómo va a ser mi producto. Y un tema que es importante al iniciar es identificar tu negocio. Y todos me dicen, ¿cómo? No, bueno, si te vas a... Ahí es muy fácil identificar. Eso de los pasteles, tu negocio puede ser no vender pasteles, sino, este... ¿cómo decir? La perspectiva que le vas a dar. Exacto, ¿no? O, por ejemplo, a lo mejor es muy fácil identificar en el sector servicios, ¿no? Un hotel, su negocio no es el hotel, su negocio es el servicio. No renta cuartos. No es la rotación. Claro. Una rotación. O, ¿ah, tú estás hablando de esos hoteles? Sí, yo estoy hablando de esos hoteles. Yo estoy hablando de los otros. Bueno, también, su negocio es la rotación, por supuesto. Que rota mucho por ahí, o sea... Que van y entran y salen y... Yo veo, digo, pues algo deben de estar haciendo ahí. Sí, ¿no? Que entren y salgan tan rápido y tantas veces. No, 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 no. A lo mejor está bueno el pastel. Hay que atravesarse el 14 de febrero, el día de la secretaria, a ver si... Ah, no, es el un día antes, ¿no? Un día antes. El día de la manti, ¿no? El día de la manti. El día de la manti, ¿no? Bueno, eso dicen, pero bueno. Tú estás hablando de los hoteles. Yo estoy hablando de la hotelería. Decían, su negocio de los hoteles, por ejemplo, no es rentar cuartos, ¿no? Su negocio es el servicio que dan. El negocio del restaurante no es la comida, porque estoy seguro que muchos sabemos preparar cocina deliciosa. A lo mejor otros no, también como yo, ¿no? Este, yo no soy muy bueno en la cocina. Me defiendo. Su negocio es el servicio, ¿no? Entonces, en otra conferencia, hace como unos meses me decía, es que yo me dedico a vender cremas hidratantes de no sé qué y con temas orgánicos y bla, bla, bla. Digo, bueno, ¿cuál es tu negocio? No, pues lo orgánico, ¿no? No. ¿Cuál es tu negocio? No, no sé. Pues el ego de las mujeres en tema de me quiero sentir bella. Tú tienes que apelar al ego, ¿no? Tú estás vendiendo ego, no estás vendiendo la crema. Claro. Entonces, puedes vender lodo empacado, por ejemplo, y si tú lo vendes de una manera adecuada, te lo van a comprar. Sí, sí, claro. Estás apelando al ego de la señora, ¿no? Que se quiere sentir bonita. Digo, por decirte un ejemplo. Y es muy difícil identificar. Si no sabes en qué negocio estás, entonces también estás destinado al fracaso, ¿no? Claro. Independientemente, evidentemente, tiene que haber una corrida financiera y, bueno, hay muchos temas ahí como un poco más estrictos o más pragmáticos. Y luego le damos la vuelta a eso, ¿no? Pues es que en la práctica, la verdad es que el día a día te va comiendo, ¿no? Claro. Y el tema, por ejemplo, en México, yo decía que es increíble, que es mucho más fácil solicitar un crédito para tener una pantalla de televisión que para tener un negocio. O sea, tú vas a cualquier centro comercial y en 2, 3, 2, 1 tienes una tarjeta y compras una pantalla y vas a emprender y quieres poner un negocio y no te prestan ni 3 mil pesos. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que haber una cuestión también ahí de idiosincrasia, porque, o sea, tú puedes dejar de comer, pero no vas a dejar que se lleven tu pantalla. Entonces, sabe, o sea, el banco tiene perfectamente identificado o la casa de empeño, sabe que no vas a perder tu, o sea, tú por, o sea, pasará todo, pero tú no vas a dejar de pagar el abono de la pantalla. O del sistema de cable, ¿no? O del sistema de cable, o sea, no va a pasar. Pero es increíble, en México el 12% de la gente se dedica a emprender y, por ejemplo, en Europa, países de Europa, el 38% de la población emprende. O sea, ve la diferencia, ¿no? ¿48? El 38% en países de Europa y el 12% en México. Nada. O sea, el 12% de una población como la que tiene México no es nada. Híjole, no. Y sin embargo, fíjate, creo que somos los que sacamos adelante al país, ¿no? Las pequeñas y las medianas empresas somos quienes mantenemos a un gran número de empleados y pagamos nóminas y tal. Bueno, y con los rudos impuestos está... Bueno, que además es algo lógico. Yo creo que, y además todo este rollo de los trámites que tienes que hacer, porque realmente poner un negocio es engorroso lo que le sigue. Todo. Es dificilísimo, ¿no? Entonces no te... Por eso decía, volviendo al inicio de la conversación, en que si tú trabajas por dinero, te vas a desesperar. Sí. Ser emprendedor significa automotivarte, porque va a haber días en los que no te quieras levantar de la cama y si tienes las ganas suficientes de hacer lo que te gusta, te vas a levantar. De otra manera, si lo haces a fuerza o lo haces por dinero, te vas a quedar en la cama o vas a emprender o te vas a regresar de empleado o vas a hacer otra cosa. Pero mientras hagas lo que te gusta, tú solito te automotivas. Y va a haber días muy malos, hablabas antes de ir al corte, no es fácil y va a haber días muy buenos. Pero los días buenos van a valer totalmente la pena. No, de hecho, uno se queda por los sí. Yo digo que nadie va por los nos. No. O sea... Pero los vas a tener y es bueno saberlos, ¿eh? Pero ahorita, por ejemplo, si nos contáramos las anécdotas malas que hemos tenido, lo más seguro es que ahorita tanto tú como yo nos reímos. Sí. O sea, dirías, yo me estaba llorando por eso, yo perdí tanto y me quedé en la calle. Digo, porque alguna vez me pasó, o sea, tres veces, o así como tres veces, tres veces en mi vida. Me dice Paquita. Como dice Paquita y ya está en otro programa. O sea, tres veces, o sea, no quedaste, o sea, que te quedas en blanca rota, total. O sea, que los amigos, bueno, los amigos que eran... Desaparecen. Resulta que nadie, porque ahora obviamente ya no hay para la fiesta, o sea, y es cuando dices, a ver, o así que vuelves a los básicos. Dicen que para atrás ni para impulso. Yo creo que sí a veces es necesario sí dar dos pasos atrás para mirar para dónde vas. Hacia también, ¿no? Y para adelante, ¿no? Como dicen los cubanos. Entonces, ¿y por qué fue esto? Por el tema de que hay que quedarse con los cis. Entonces, y cuando le cuenta, o sea, las historias de éxito, cuando le preguntas a alguien, la gente dice, ya no se acuerda, o sea, ya no le duele, ya superó ese momento que vio que nunca iba a acabar. ¿Y acabó? Y acaba, y es pasajero. Pero tienes que tener la fortaleza interna suficiente para aguantar esos golpes que te van a dar, porque los vas a tener. Oye, en este momento, yo creo que lo que importa es más la actitud. Independientemente del negocio. Sí. ¿No? Sí, sin duda. ¿Cómo tú, que te dedicas a emprender, qué consideras que es el factor que puede motivar a alguien a que tenga siempre una actitud proactiva? Mucho trabajo interno. Traducido en. En cuidarte. O sea, tú eres, como emprendedor, de ti depende mucha gente. La empresa eres tú. Así tienes que pensar. Exacto. Tú eres el motor. Entonces, darte tus espacios de soledad, porque muchos asocian la soledad con algo malo, pero a mí me parece algo interesantísimo. No, los líderes van solos. Sí. Y darte tu espacio para pensar, alimentarte bien, dormir las suficientes horas, hacer ejercicio. O sea, el motor eres tú. O sea, la primera inversión siempre debe ser tú. En ti, por supuesto. Porque si hay gente que, por ejemplo, las mamás abnegadas aquí en México, que todo para la familia, para el... O sea, para todos, menos para los mamás. Menos para ellos, ¿no? Mira, emprender y tener un negocio significa mejorar tu bienestar. Ok. Y bienestar, se desprende la palabra, tienes que estar bien. Como la buena vida. Como la buena vida, ¿no? Si tú no estás bien, de nada vale lo que tengas, los millones o los miles o lo que tengas, porque no te va a servir. Y en el hospital y en la tumba no te lo vas a llevar. Entonces, estar bien tú. Y entrar a la hora que quieras entrar a trabajar, pero hacer tu trabajo ya desde una manera más consciente, ¿no? Ok. Ejercitarse, dormir bien, comer bien, disfrutar la vida, los amigos, tener un balance, y eso cuesta mucho. Tener un balance en esta vida cuesta mucho. Entonces, creo que la primera inversión en un negocio tienes que ser tú, porque sin ti nada de eso existiría. Además, no compararse, ¿no? Porque tendemos mucho a ver el pasto del vecino. Sí, y a ver qué están haciendo los demás, ¿no? Exacto. No, hombre, te desgastas, te roba muchísima energía. Tú vas enfocado en tu objetivo y lo que venga. Como los caballos con... Vas en la meta, lo que te decía, vas en la meta, vas en la meta, y lo que venga a los lados y lo que venga atrás no te tiene que importar. Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya dando este tipo de conferencias? Debo 10 años dando conferencias en tema de emprendedurismo y motivación personal también, un poco. ¿Cuál ha sido la respuesta o el resultado que has tenido con la gente que...? Es muy efectivo, sobre todo porque me encuentro siempre con la sorpresa de que la gente quiere emprender. O sea, la gente tiene ganas, a veces nada más le hace falta... Sí, nadie vino al mundo a querer ser maceta. No, claro, no, pero pareciera que sí. Aunque sí fuera, también se vale, ¿no? Como alguien dijo, hay una anécdota por ahí de dos que son por dioseros, ¿no? Y que uno llegó porque le fue muy mal en toda la historia y de vida, y cuando le dijo, Ay, mira, al final de cuentas los dos estamos aquí, dice, sí, dice, pero tú, ¿por qué fracasaste? Porque mi objetivo era ser por diosero. Desde el principio. Desde el principio. Claro. No, y es válido que, claro, es válido que quien quiera trabajar en una empresa lo haga, ¿no? Yo creo que el eje central de mi comentario siempre es, haz lo que te guste, pero hazlo desde... Con la pasión que necesitas para salir adelante. Y si tú en esa empresa encuentras la manera de bienestar, que es estar bien, adelante, ¿no? Creo que también hay empresas muy valiosas que requerimos el apoyo de gente igual de valiosa y talentosa. O sea, igual el equipo que siempre me acompaña, yo no sería yo si no sería por ellos, ¿no? O sea, ni siquiera podría estar contigo en la entrevista, ¿no? Ok. Oye, este... Bueno, y para la gente que quiere saber, porque supongo que has dado para diferentes tipos de empresas, escuelas, grupos, asociaciones, ¿cómo te pueden contactar? En la página www.arcadioandrade.mx. En redes sociales, Twitter, Facebook, Snapchat, en todos lados como Arcadio Andrade. En YouTube todos tenemos un canal también ahí para que vean tips y vamos muchos... Pues también para que la gente emprenda, ¿no? Como un empuje. Sobre todo para que vean también que hay gente que estaban como ellos y que de repente, pues ya, ya están andando, ya están, ya son solos, ¿no? Ya están con ellos. Ya están con su empresa o ya tienen el resultado, ya se cambiaron de casa, ya se compraron un coche, o sea, no sé. Ya cambió su vida. El valor, el valor que cada quien le vaya dando a lo que... Y las metas y los sueños que cada quien quiera tener, por supuesto. ¿Consideras que ahora las redes sociales ayudan, empoderan o dificultan, no sé? No, yo creo que favorecen mucho la comunicación, que creo que es, digo, tú coincidirás conmigo, es que es un elemento que tiene que estar para poder vender, por ejemplo, ¿no? Claro. Y las redes sociales empoderan, pero hay que saberlas utilizar de una manera... Sí, porque hay gente que deja la vida ahí, ¿no? Sí, no, bueno, la vida, la vida de verdad está allá afuera, ¿no? Hay que darle su espacio justo, nada más. Ok. Ok. ¿Hacer un plan a partir de cuánto tiempo? ¿Qué es? Vamos a empezar, yo quiero empezar un negocio, no tengo nada, ¿qué tengo que hacer? Depende en qué quieras empezar a hacer. Pues, primero, no estar de ocioso. Hacerlo, levantarte, ¿no? Sí, o sea, de que, híjole, ya estoy, ya me quiero salir de casa de mis papás y... Claro, pero ¿cuál es tu talento y con qué naciste, no? O sea, hay que reconocer el talento. Por supuesto, sí, hay que reconocer. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me dijeron que podía ser? O sea, si estoy en la carrera de astronauta, pero me salen bien los chilaquiles, entonces... Oye, pues, a lo mejor no, tu tema no es ser astronauta, ¿no? Ok. Por eso también tiene que ver con la elección de carrera, eso es una decisión muy importante. Entonces, definir tu talento, qué te gusta hacer, qué te mueve. ¿Se vale reconocer las debilidades? Sí, por supuesto, es un foda interesante que tienes que hacer para ver en qué no eres bueno y a lo mejor si en el camino te vas perdiendo, pues... Y se puede trabajar, ¿no? O sea, las debilidades, porque muchas veces la gente hace con que las debilidades sean su todo. Con cosas con las que no puedes a veces lidiar es con la amenaza, pero con la debilidad, por supuesto, que son maleables. La amenaza, o sea... Es externo, claro. Las amenazas es una... ¿Qué puede ser una deuda? Una crisis, una devaluación, un choque, un tema de una enfermedad que te tumba al hospital. Ok. O sea, acuérdate que tú eres el motor, entonces tienes que estar bien. Ok. Entonces, sé lo que tengo. Sé... ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Ok. Ahora, ¿se vale saber qué es lo que estoy dispuesto a negociar? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a perder? Sí. Sí, pero antes de eso yo creo que hay que fijar la meta. Ok. Esto es lo que quiero. ¿A qué tiempo? Las metas a partir de cuándo. Siempre yo lo plante... Yo les digo que lo planteen a metas inmediatas, o sea, de aquí a tres meses, de un año y a cinco años. O sea, ese es mi esquema. ¿Alguno se mueve esa meta? Sí, claro. Depende de qué tan grande sea tu tarea, ¿no? O el trabajo que... O la empresa que vayas a emprender. ¿En cuál te enfocas? ¿En la primera, en la media o en la...? Porque hay gente que como que tiene frustración para los tiempos largos. Pero los tiempos largos te dan nada más la pauta de si estás haciendo las cosas bien o no en las otras. O sea, que vaya midiendo, vamos a decir. Vamos a decir, bueno, yo quiero ser la... No sé, ¿no? Otro ejemplo. Yo quiero ser este... Vamos a poner las vacaciones. La gente a veces trabaja más por el placer que por lo que puede conseguir en toda su vida, ¿no? Claro. Entonces vamos a pensar en las vacaciones. Ahorita no tengo dinero. Quiero irme a diciembre a las Islas Gregas. Ajá. Ya, ya me proyecté. Ya vieron a dónde quieren que lo manden, ¿eh? Ya. No, pues hay que trabajar. Si no, con eso de los dólares y los euros, bueno. Y con la subida, sí. Sí, bueno, a ver. Entonces, ¿pongo mi meta a tres meses? A tres meses, que es la inmediata. Una vez que llego ahí, la replanteo y veo si esta, lo que estoy haciendo, me aleja o me acerca de lo que voy a hacer en un año, por ejemplo. O sea, voy checando, pero no... O sea, no con el enfoque de, híjole, me falta mucho. No, con el enfoque más bien de, ¿qué hice? Esto es lo que... Reconocer siempre, ¿no? Exactamente es lo que te iba a decir. Ok. Muchas veces buscamos el reconocimiento por fuera, cuando los primeros que nos tenemos que reconocer somos nosotros, ¿no? Ok. A lo mejor sí la regué, pero también hice esto bueno, ¿no? Ok. Hace rato te decía del tiempo de soledad. Sí. Para eso sirve mucho estar contigo mismo. Yo no le llamo tiempo de soledad. Soledad quiere decir que... Estar contigo. No le llamo tu celular y que también de repente te vas a caminar por ahí y que... Poner la música que te gusta, si te gusta echarte un buen vino. Yo sugiero que se queden en silencio. Mucha gente le tiene pánico a escucharse. O sea, de verdad, hagan la prueba un día y van a ver, y van a decir, oye, este soy yo. Salen los demonios. Y feos. Ok. Entonces llegas a la primer meta. Llegas a la primer meta, haces un alto y dices, ¿qué hice bien y qué hice mal? De la manera, a lo mejor hay mucha gente que lo hace consigo mismo corriendo, ¿no? Agarrando y correr y correr y correr. O hay gente que se pone, se sienta y se echa un vino y se está escuchando su mejor música o consigo mismo, como lo decía. Es como ir reconociendo tu habilidad para resolver las cosas. Claro. ¿Qué hice bien y qué hice mal? Va. Bueno, lo que hice me aleja o me acerca del objetivo, ¿no? Y al año hacer lo mismo y seguir trabajando en eso. Y estar en las vidas gregas. En mi caso. Otra de las cosas que te ayuda mucho es formar un equipo, por ejemplo. Reconocer que... Reconocer que no eres capaz de hacer todo y que no eres talentoso en todo. No, ni omnipresente. Ni omnipresente, ¿no? Sino que tienes que hacer un equipo, pero multifuncional. Que no sean iguales a ti, ¿no? Si a lo mejor tú no eres bueno para... Vas a poner un restaurante y tú eres bueno para cocinar, busca a alguien que sea bueno para administrar, por ejemplo, ¿no? O para contratar. O sea, bueno, para vender. Entonces tienes que hacer un equipo multidisciplinario que te ayude a acercarte a tu meta. Y compartir las metas en conjunto. Siempre la gente que trabaja conmigo, colabora conmigo, le digo, ¿cuál es tu meta? Y yo les platico la mía, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto. Tú logras la tuya, yo logro la mía y aquí ganamos todos. Y hay que premiarse. Sí. Hay que darse pequeños incentivos porque si no la cuesta, cuesta más. Entonces hay que hacerlo. Oigan, pues nos comió el tiempo. La verdad la plática está muy interesante. Yo por lo pronto sí voy a poner mis metas para que les pueda mandar unas postales o unas fotos de ahí. Ahora que andemos de viaje, obviamente hay que chambearle primero. Digo, no es gratis. Pero cada quien puede empezar lo que desee. Y qué bueno que en este caso alguien que ya ha caminado y que ha hecho sobre todo de la vida una experiencia y la comparte con la demás gente, lo esté compartiendo ahora con nosotros y sobre todo si ustedes quieren conocer más, pues métanse a la página de arcadioandrade.com .mx .mx Así. Y ustedes pueden ver cuál es el trabajo que pueden realizar en conjunto. Si tienen dudas, como ya lo dice, ya tienen ahí las redes sociales. Y sobre todo emprender porque yo creo que México y el mundo necesita de gente que emprenda. Gente que se haga responsable y que deje de ser una persona a cargo de la cual uno se tiene que encargar. Porque lo peor que puede pasar en esta vida es el oficio más triste, es depender de alguien. Así es. Entonces, pues estamos en la buena vida. Nos quedamos con este cierre, con esta idea que afortunadamente ya trae él. Y qué bueno que viene a refrescar esto de empezar. Porque siempre se empieza mientras estés respirando. Ya sea por ti, primero por ti y después por ti. Porque lo que pase, lo más seguro es que alguien va a ser el beneficiado también. Porque gracias a que no eres una carga. Soy Roberto Yañez, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a todita. Y bueno, estamos viendo la próxima semana. Pásenla bien, festejen a su madre, no solamente el Día de las Madres, por favor. Bye.